En el vídeo de hoy de StumbleGuys vamos a hablar de un tema importante, los clanes. Pero Juanito, ¿qué has puesto en la miniatura? ¿Por qué has puesto Squadbusters? Este es tu canal principal. Tranquilo que te lo voy a contar todo y es por un motivo. Como bien sabes, llevo jugando Squadbusters desde que salió Global y prácticamente dejé un poquito de lado StumbleGuys porque estaba un poquito quemado. Estaba ya que me estaba subiendo por las paredes. Y para mí ya no era saludable StumbleGuys. Así que decidí crear un canal nuevo de ese videojuego. Pues tengo que decirte que StumbleGuys y Squadbusters no son tan diferentes como pensabas. Y tranquilo, no te quiero convencer de que vengas a verme en el otro canal. Si no, vengo a contarte cuándo creo que van a salir los clanes para StumbleGuys. Ya que hoy mismo la Community Manager de Squadbusters ha anunciado que su prioridad no son los clanes y que en un futuro sí que llegarán al juego y por supuesto hay otras prioridades para ellos. Entonces, Scopelli en qué está pensando, cuáles son sus prioridades este tramo final de año y cuándo creo que pueden sacar los clanes si algún día llegan. Pues tengo que decirte que Scopelli ahora mismo me tiene un poquito loco y mal de la mente. Ya sabes que últimamente las actualizaciones están tratando más de la cuenta. Mucha gente y muchos seguidores me están diciendo que es porque están arreglando bugs, se están centrando en otras plataformas como Playstation, Xbox, Nintendo Switch y otros incluso me han dicho que aún están de vacaciones. ¿Pero esto es realmente cierto o qué está ocurriendo? ¿Han bajado el ritmo? ¿El juego se está estancando? Hay algo cierto y es que el juego necesita cambios. Así también nos lo ha hecho saber un clador de contenido como Davi, alguien que es bastante competitivo, lo habrás visto en el top mundial y creo que tiene toda la razón del mundo. El juego necesita que vuelvan los torneos, que hayan torneos económicos, es decir, que puedas ganar dinero en la vida real a través de torneos de Stumble, que se metan eSports de por medio, equipos competitivos y que puedan pagar a jugadores y por supuesto, eso incluye también unos clanes. Pues bien, si un juego como Squad Busters que ha salido apenas hace unos 3-4 meses están pensando en traer clanes en un futuro, obviamente como te he dicho, no de forma prioritaria, por qué Stumble Guys no los podría traer a final de año o incluso a principios de 2025, ya que es algo totalmente necesario. Es por eso que te hago una pregunta, ¿cuándo crees que podrían traer esta actualización, la de los clanes? ¿Y qué crees que necesita el juego para que vuelva a estar en su Prime o que al menos se vuelva a poner más de moda? Yo que la verdad lo tengo muy pero que muy claro, y es que desde que salió con Kika Games, prácticamente el juego ha ido acompañado de los hackers, del mod menú, de las texturas y de todos esos bugs y errores que provocan los mismos hackers. Y creo que la prioridad de Scopelli a día de hoy tiene que ser solucionar todos esos bugs y solucionar todo aquello, ya que me ha llegado información de que están creando los hackers sus propios torneos como antes habían en versiones anteriores, incluso están probando de tener sus propios creadores de contenido. Pero, ¿qué es esto? La verdad que si realmente queremos de que lleguen esos planes, de que lleguen esos torneos arreglados y de que algún día puedan pagar a un jugador de StumbleGuys por jugar y por ganar, yo creo que tienen que encontrar una solución para eliminar el mod menú para siempre, porque si no, StumbleGuys y el mod menú no pueden convivir sin que uno salga mal parado. Esto me recuerda un poco a la guerra que están viviendo los jugadores con los hackers en Call of Duty, con la empresa Activision, ya que parece ser que la empresa que lo lleva detrás permite que se puedan hacer tipos de trampas, que se puedan hacer hacks, y en definitiva que se puedan tener ventajas ilegales jugando a Call of Duty. Y a mí, sinceramente, no me gustaría que eso llegara a pasar a StumbleGuys por no poder derrotar, eliminar o vencer un mod menú que lleva en el juego desde que prácticamente nació. Creo que en este canal se puede hablar prácticamente de todo, siempre intento ser lo más transparente posible, y obviamente me encantaría de que los clanes lleguen cuanto antes. Pero para ello, y para que pueda llegar finalmente al juego, creo que tienen que hacer un poco lo mismo que hace Squad Buster y Supercell. Centrarse y priorizar las cosas realmente importantes, dejar de lado un poco las colaboraciones, las skins, y después intentar sacar un mejor competitivo para que así vuelva a crecer StumbleGuys. No sé qué pensarás, pero me puedes dejar tu opinión en los comentarios si te gusta este tipo de vídeos. Por supuesto, apóyalos, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otra!